Bienvenidos un día más a nuestro canal de Embarazo y Bebés. Mi bebé no para de llorar, ¿qué hago? Hoy hablaremos de los 10 mejores trucos para calmar el llanto del bebé. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal cliqueando aquí abajo, publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. Muchas mamás y papás se encuentran en una situación difícil cuando el bebé no para de llorar. No saber por qué llora y cómo calmar el llanto del bebé puede llevarnos a la frustración. ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sueño? ¿Habrá manchado el pañal? Detectar la causa del llanto no es fácil, ya que a veces no hay una razón concreta de por qué llora el bebé. Por suerte, existen algunos trucos para calmar a un bebé que llora. A continuación, os mostramos los mejores. No fallan. 10 trucos para calmar al bebé cuando llora Buscar la causa El llanto es la única forma que tiene el bebé de decirnos que algo no anda bien. Veamos a ver si tiene hambre, está enfermo o le duele algo. La mayoría de las veces se soluciona detectando la causa. Si parece no existir razón, probemos los otros nueve métodos. Envolverlo en una manta En ocasiones, lo único que necesitan los bebés es que les envuelvan en una manta o en una toalla para que no se sientan vulnerables. En el útero materno, los bebés estaban apretados y contenidos. Tener ahora tanto espacio puede hacerles sentir desprotegidos. Darle masajes ¿Por qué llora mi bebé? Muchas veces, la causa del llanto son los cólicos o los gases de su estómago. Algo muy común en los bebés. Te recomendamos ver nuestro vídeo de aquí arriba, cólicos del lactante. En estos casos, una de las soluciones más efectivas es la de realizar masajes en la barriguita del bebé para reducir los gases. Piel con piel Colocar al bebé piel con piel con mamá es uno de los trucos para calmar el llanto más utilizados. Escuchar el sonido de los latidos de su corazón, sentir el calor de mamá y oler su piel tranquiliza a los bebés. Mécelo suavemente Está demostrado que los movimientos suaves y constantes tranquilizan al bebé, ya que les recuerdan a cuando flotaban en el líquido amniótico dentro del útero materno. Por supuesto, nada de movimientos bruscos. Algo para succionar Aunque no tenga hambre, el autorreflejo de succionar les ayuda a relajarse. Puedes darle un chupete, el biberón o incluso el pecho de la mamá. ¡Pruébalo! Sonidos monótonos Escuchar el centrifugado de la lavadora, encender la radio o el sonido del ventilador son algunos sonidos caseros que recuerdan al bebé a su vida dentro del útero. Estos sonidos pueden ayudar a calmar su llanto. No alimentar en exceso Por lo general, suele ocurrir cuando se inicia la alimentación complementaria. Ten cuidado, alimentar al bebé en exceso puede hacerle sentir incómodo, provocar gases, cólicos o incluso vómitos. Paciencia Mantener la calma es el consejo básico para tranquilizar a un bebé. El llanto del bebé provoca tensión en mamá y papá, y esta tensión hace que el bebé llore aún más. Intenta crear un ambiente relajado. Anota cuando llora Lleva un seguimiento de los momentos en los que tu bebé llora, come, duerme, está despierto o mancha el pañal. También el tiempo que tarda en cada acción. Junto con tu médico, estos comportamientos os ayudarán a detectar la causa del llanto. Estoy segura que estos métodos te ayudarán a calmar al bebé cuando llora. Pruébalos porque funcionan. Por último, recuerda que somos una gran comunidad. No dudes en compartir aquí abajo tus dudas y consejos. Les será de gran ayuda a muchas otras mamás y papás. ¡Hasta la próxima!